Aquí tienes un juego para trabajar en pareja. La idea es que vamos a dotar a un palo dos gomas, cada una de un extremo. Y desde ahí lo que vamos a hacer es traccionar y mantener esa tracción. Ahora el compañero va a estar manteniendo la tracción con las escápulas atrás y los hombros abajo. Y yo lo que voy a hacer es tensar y destensar la goma y él va a intentar mantener la posición. Puedo ir variando la acción, un poquito más fuerte, un poquito más débil y le voy a ir modificando la posición y él tiene que mantener. Puedes trabajar ahí durante 30 o 40 segunditos hasta que toque el cambio. ¡Suscríbete al canal!